La Región Salvaje La Región Salvaje La Región Salvaje Ya para mí se vuelve un problema, no individual, pero en la sociedad Y por eso me interesa, más que eso me interesa el cine Soy alguien que le gusta contar historias cinemáticas Y esto, más que para mí, hablar de cosas sociales que sí lo hace la película Me gusta el cine aquí, me gusta el cine de género, de fantasía, de terror, fue algo nuevo para mí Y cuéntanos, ¿cómo fue el proceso creativo de la criatura? ¿Y qué significa para ti? Pues bueno, la criatura podría de alguna manera integrar lo que me gustaba ver de estos personajes Que era ese conflicto interior y a través de la criatura lo pude articular y representar muy concretamente Ese rechazo, esa contradicción, ese miedo que tienen hacia sus deseos No sé, se está acercando a él, esta criatura interactuando y afectando mucho Fue, técnicamente fue bastante complejo Y es un efecto visual muy importante, ¿no? Que haya otra película mexicana que haya hecho ese nivel de cuidado, ¿qué? De ese nivel de cuidado, pero un efecto así Y bueno, con muchos diferentes aspectos, ¿no? También muchos animales Es una producción de Dinamarca, que es la primera producción de Dinamarca, México Viene de ahí Manuel Alberto Claro, el fotógrafo que ha trabajado en las últimas películas Y Peter Dior, que es el supervisor de efectos visuales Que vino aquí a trabajar, a hacer las cosas con los animales Y a traer la criatura a nuestro país Oye, cuéntanos, ¿quiste algún bloqueo creativo mientras revisabas la criatura o el guión? Pues sí, todo el tiempo hay bloqueos de ese tipo En parte por eso escribí el guión como una portela En una etapa donde tuvimos un cierto bloqueo creativo Y de ahí aterrizó esa criatura Que nos desbloqueó y nos vino inspirados Y nos mostró lo que realmente queríamos hacer Y al momento, por ejemplo, de realizar el guión ¿Qué ideas tenías al principio? ¿Qué mensaje querías dar con tu película? Pues desde mi primera película Me he compuesto un poco a la idea de dar un mensaje Porque creo que ya estamos muy saturados de anuncios Desde fañales, leche mayonesa, hasta todo Entonces, político, todo está dividido políticamente Me gusta la idea de explorar y ver qué encuentro Y que el público me acompañe en eso A través de los personajes de mi historia Me gusta señalar lo que no me parece justo Más bien aprovechar y hacer eso En un país como México hay muchas cosas que no se me gustan Hay mucho contraste, hay mucha violencia No solo física, pero también social O sea, las desigualdades son tan extremas Que me parece muy violento eso Y es un tema que siempre he querido tocar Y lo toco todo el tiempo, ese es mi tema Y dentro de eso, quiero contar nuevas historias Y aproximaciones cinematográficas diferentes Que voy aprendiendo, voy desarrollándome Y así Ok, muy bien Oye, y sabemos que a ti te gusta trabajar con personas Que realmente no se dedican a la actuación ¿Qué significa para ti eso? Pues siempre dejo que la película existe lo que necesita En este caso, la película pedía Y creo que eso fue bastante natural y orgánico el proceso De que de los cuatro principales Tres de ellos quieren actuar Seguramente que el pueblo quieren funcionar en el mundo de la actuación Solamente Simón Guzio es actriz Es el personaje de Verónica Los demás sí, entonces por eso trabaja diferente Esta vez con los actores de ensayado De la línea del guión, etc. En mis películas anteriores Si eran gente que estaba muy cercana A lo que yo ya me imaginaba En el guión Bueno, siempre son los que me imagino de alguna manera Pero de su posición social en el mundo Es muy cercana a lo que están representando Así ha sido antes en mis películas En su mayoría Y entonces no les daba el guión Ni nada más Y les decía qué van a hacer Qué van a decir Y ellos lo modificaban A como que yo les lo diría Y decía El método de antes Ahora probé una cosa nueva Y no te sirvié a eso Es probando Experimentando cosas Oye, ¿tienes alguna experiencia graciosa Mientras hacían el guión ¿Tú lo hacían? Pues graciosa para que se rían los que están viendo No sé Nosotros nos divertimos varias veces En general es divertido hacer una película Es un lujo, es un placer Recuerdo que tuvimos que hacer una escena Que es Que la televisión es también una película de zombis Los niños y la mamá Entonces En vez de ir a buscar una película de zombis Y pedir los derechos Y todo eso Decidimos pues Vestirnos de zombis Y salir a hacerlo Ahí en el bosque Estaba lloviendo fuerte Y con las cámaras salimos Hicimos un pequeño guión ahí De una persecución Y eso fue muy divertido Todos nos empapamos además Fue muy dramático Fue Sí Donde más nos divertimos en todo Fue muy creativo además Sí Y Este Harry Que es el que hace maquillaje Diseño estas máscaras Zombis No tenía que estar perfectas En las cámaras para ver Y toda la lluvia y todo Y estaba bueno Todo bien eso Ah, qué divertido eso Oye, ¿y cómo fue el proceso de scouting? ¿Qué fue lo que te cautivó de esas ocasiones? Pues Más que como lo filmé en donde vivo Ya conocía las ocasiones Y de ahí venía la inspiración Entonces Como que ni me acuerdo No me acuerdo Sí hubo un proceso de buscar locaciones Que funcionaran Dentro de donde ya sabía que era Que tenía que ser Que de ahí venía La historia me gusta mucho Que ese bosque que está tan cerca De la ciudad de Guanajuato El bosque de Santa Rosa La sierra de Santa Rosa Que esté tan cerca Y que se vea tan diferente Que la ciudad ¿No? Muchos me han preguntado Que si eso es ¿De dónde es eso? Afuera de México A veces no me creen que es México Y eso parece que es Rusia O un lugar Así Lejano Pero no Es aquí Un lugar Un lugar Y bueno Sabemos que también cuando Bueno pues estás filmando Una película Siempre complicaciones de todo ¿Tuviste alguna así que digas No es que esto La verdad que fue muy difícil Realizarlo? Pues El reto de Los efectos visuales Siempre fue como una Una moneda al aire a veces Y teníamos que ir calculando Hasta dónde Es de qué época Si parecía que no iba a funcionar Mejor parar De gastar demasiado dinero O sea El presupuesto de esta película Es lo que gastan en comida Menos de eso En cualquier película De efectos visuales Que antes Que existen Entonces tuvimos que cuidar mucho eso Y ahí fue Un tema De ir a cuidarse De la dificultad Pero realmente No recuerdo las dificultades Siempre Como digo Me siento tan afortunado De poder estar haciendo Una película Que todo esto Me agrada Y trato de que así sea En el Y ser también En el futuro Ahorita que hablas De presupuesto Por ejemplo Sabemos también Que aquí en México Es muy difícil económicamente Para una película ¿No? ¿Cómo logras obtener ese presupuesto? Pues a través de De otros países Básicamente La mitad de la película Está financiada Por varios otros países Está México Y luego está Dinamarca Alemania Francia Suiza Suecia Noruega Y más No recuerdo Pero muchos países Y así es Efectivamente Es buena pregunta Porque no está tan fácil Y con las ambiciones Que a veces se plantean Está también más complicado Y más cuando no es una Comedia romántica Digamos Esas tiene mercado Más accesible Esta es una película de terror Juega con género Y por eso creemos Que puede estar En más salas De una anterior Por ejemplo Pero pues Si es una dificultad Se puede Después de tus tres películas Bueno ahora con esta Y de los cuartos que has lanzado ¿En qué crees Que te has evolucionado más? Pues Voy aprendiendo Cómo centramos El ojo del espectador Eso es algo que se va aprendiendo Con la práctica Y se va a dar A veces es doloroso Ese aprendizaje Pero creo que eso es Así como Tal vez vas afinando el ojo A ver Cómo se ve un color Cuando un fotógrafo Cuando tomas una foto Vas viendo eso En términos de En términos cinematográficos Cómo es que se va a contar eso Qué tanto de eso Se va a contar eso Eso es lo que creo que he aprendido Y que a través de los personajes Es muy importante Que entre la película A través de ellos Y entre la historia Con los personajes Y por ejemplo ¿Cuál ha sido tu mayor reto Durante todo este tiempo Que te has dedicado A la cinematografía? ¿Tu mayor reto? Pues Recuerdo cuando decidí hacer cine Tenía 15 años Y fui a salir de la prepa Y eso Más o menos estaba empezando La prepa A los 15 Y aposté por decir Ya fue a salir de los 15 Eso fue algo grande En su momento Ahora ya parece que No fue nada Pero en su momento Era muy grande Esa situación Y luego Pues he tenido mucha suerte Por la pasión Que tengo Porque ya Ha habido dificultades Siempre las va a haber Y eso es parte De lo que ocurre también En plan Y las historias En cine Y todo Y bueno también Para felicitarte Porque en el 2016 Pues ganaste El León de Plata en Tenecia Por la película De la región salvaje Pero a partir de ahí ¿Qué perspectiva O si ha cambiado tu perspectiva Como cine esta mexicana? Pues Veo que hay Nuevas voces Nuevas formas de ver Que existen aquí Y creo que ha habido Varias aproximaciones Muy interesantes Como La maquinaria panamericana De Joaquín del Paso Tenemos la carne Que se llama O Chamita Y Que juegan con la realidad También Y se aproximan A terror A la fantasía O a lo surreal Y eso Es algo refrescante Yo creo Que se esta dando Incluyendo la región salvaje Que se siente Y ahora por ejemplo ¿Qué proyectos tienes en Puerto? Después de Ahora de La región salvaje Que bueno apenas esta en cines ¿Qué sigue para más? Por ahora nada Estaba esperando a ver Que cae de inspiración Y Y Yo creo que va a ser algo Aquí en México Y Siempre ha sido Y Siempre me he inspirado Pero no hay nada en específico Quiero cerrar bien El proceso de la maquinaria salvaje Que ya se estrene Y que Que se disfruta De ella la gente El público en general Y ya veré Que más ha hecho eso Y ¿Hacia dónde te gustaría dirigir tu carrera? ¿Te gustaría irte al extranjero? ¿Hacia el cine comercial? ¿O te gustaría seguir disfrutando? Como tú dices Ahorita Haciendo algunos en México Y más también Cintas que vayan más a festivales Como que sean más artísticas Pues una mezcla Pues una mezcla Pero Yo siempre He sido Consciente De que cada película que he hecho Pues ha tenido su salida comercial Entonces no es Gigante Pero Pues si estamos en el cine Y el cine se ve con boletos Y se ve con palomitas Y todo eso Y ahí estamos Ahí estoy Estamos luchando contra Con Con Todas estas otras películas Y Quiero hacer cine personal Igual Ella por el todo lo está haciendo Y bueno Conforme el agua Eso sale muy de él Y tiene éxito Comercial también Es una gran película Que Que expresa su Mirada Y Hay muchas Muchos cineastas Que admiro que sí Sí Yo espero que Que eso Pase Estoy contento Con Que me gusta Pasando Una colección Con el público Y seguir Con esa colección Con el público Me encantaría Y por ejemplo También Que consejos le darías A todos los cineastas Que apenas se están incursionando En el mundo cinematográfico O a todos ellos Estudiantes Que quieren Estudiantes Pues De que Se concentren En ellos mismos En parte Y para darse ese espacio Es importante Alejarse De toda la Información Saturación Que hay En los celulares Básicamente Y Ir a caminar Al campo Pensar Y ahí van a ver Que quieren hacer Y que quieren contar La única cosa Que los va a hacer Únicos Es usar Esa cosa Única de ellos Y expresarla Ya sea en la escuela Que a veces Puede ser más difícil Porque hay tanta gente Que te va a juzgar Tal vez O algo así Pero si estás En una escuela de cine O vas a ir a una Pues acuérdate Que lo único valioso Va a ser Después de que salgas De la escuela de cine O de cualquier escuela En la que estés Por lo que tú tengas Personal Original Buscar eso Pues bueno Ya escucharon Las palabras De un gran director mexicano Así es que No se pueden perder Su cinta La Región Salvaje Ya está en cines Así es que aprovechen Para verla Amar, muchísimas gracias Un saludo Que quieras dar a los cineastas MX Pues bueno Mando saludos a todos Los cineastas MX Invito a ver La Región Salvaje Este viernes 2 de febrero Ya va a estar en cines Vayan a verla Muchas gracias Nos vemos pronto cineastas Música Tenemos